¡Aquí sentí! Viví y gané por ti De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete ¿Por qué te puedo lastimar? Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Marte, hijo Vete Si no te atreves a volar Entonces Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Si no te atreves a soñar Ya no más Entonces vete